El Tuca habló de Pulido, vamos a ver qué dijo, la liga se reactiva el lunes, la próxima semana en Grecia, y el Evadiacos, ya podrá jugar con el Evadiacos, qué dijo el Tuca con respecto a Alan Pulido. ¿Merece alguna opinión la situación de Alan Pulido, el hecho que le haya dado el pase? No, no me merece ninguna opinión. La directiva ha dicho que las puertas las tiene ahí. Dijo la directiva, es dicho por la directiva, yo no tengo ninguna opinión. ¿De su parte sería bienvenido? No tengo ninguna opinión. Todo eso dijo Luis. A ver, porque ahora sí no tengo ninguna opinión, cuando hace unos meses en esa campaña que inició el ingeniero, el Tuca, lo reventaron. La directiva sí. Ya lo reventó, ya lo sueltan un poco. Es que no les queda de otra hoy, aunque diga algo va a jugar. Ya por lo menos va a jugar el próximo partido. Todavía fue un intento de Tigres. La semana pasada le otorgaron el transfer. La gente de Pulido no saqueó a las oficinas de la FIFA y se encontraron a la gente de Tigres. Allá. Bueno, trataron otra vez de amagarlos. Tranquil, vamos a negociar. No, la decisión está hecha. Y ese ya oficializaron lo del transfer provisional de FIFA. ¿En qué acabe? No sé. Yo ya no sé en qué acabe esto. Aquí el problema de Alan Pulido y el problema más serio lo tiene la directiva que lo está adquiriendo. El problema es que hoy puede jugar algunos partidos, incluso algunos meses, algunos torneos. Con el transfer provisional. El problema es que el día que la FIFA se eche para atrás, o si va para adelante, qué bueno, pero se eche para atrás. Adiós la carrera de Alan Pulido. ¿Por qué? Sí, pero... Porque se confirma que no le van a dar ya el pase porque gana Tigres, Tigres lo va a borrar. Seamos realistas. A ver, no te entiendo cuál es tu punto. O sea, habría una revancha de parte de Tigres. Sí, claro. O sea, hoy a lo que voy es, tiene el pase y fue a jugar y qué bueno. Y el equipo que lo adquiere está... Pero cuando se resuelva, Tigres lo va a sepultar. Tigres lo va a borrar. Y si llega a México y pone 10 millones de dólares, ¿tú crees que lo va a sepultar? ¿Tú crees? ¿Después de un año de no jugar? Y de que haya jugado ahora. A ver, nada más. América y Chivas negociaron con Tigres ya con seis meses parado en diciembre. Y la última visita de Pulido llegó la gente de Tigres y le dijo, tienes la propuesta de América ya con seis meses parado. América y Tigres. Tu sueldo va a ser de 100 mil dólares mensuales en cualquiera de los dos equipos. Las chivas sí tienen como mercado, fíjate. Hay que esperar después de que regrese de allá. ¿Tú crees que ahora con la nueva directiva de Chivas no va a haber lana para traer a Alan Pulido? ¿Quién sabe? Están dando 850 millones de dólares. Es lo que te digo. Son jugadores muy caros. ¿Los vale? ¿Con tanto tiempo detenido? No tanto, pero... ¿Ya ves? ¿Cómo se dice esto? No, mis puntos. Lo que sí sé es que Miguel Herrera habló con él y le dijo, ¿te conviene apurarte y arreglar mis rocas? Porque a mí sí me gustaría tenerte... Ahora, a ver, nada más. A ver, nada más. Si Alan Pulido para ir a la parte final, le va a Diacoz, hace por lo menos cinco goles, lo tiene que traer Miguel. Porque está trayendo a Ochoa sin jugar. No es que lo traiga, pero es que nadie se va a aventar. ¿Ha tenido la libertad? No, nadie se va a aventar la bronca con alguien de la mesa. No es Miguel, es que van a dejar a Miguel. Es si le van a permitir a Miguel. Pero Miguel ha dicho que en el momento que alguien le diga, no puedes traer a ese jugador. Es como hacerse el jaraquiri, o sea, traes un conflicto con el jugador. Miguel, que no abra la bronca, porque Miguel hoy disfruta de la opulencia, de salir en todos los medios. El jaraquiri en Acapulco como que estuvo más con los medios, tú me decías, ¿no? No, no, no negó entrevistas a los medios que estaban cubriendo el abierto de tenis, que le pidieron una entrevista. A todos les dijo que no.